Mirad, lo toca una persona. Y solo hay uno por cada comunidad y sin embargo tú te lo has traído hasta aquí, es un privilegio. No he quitado el de mi comunidad, sino he mandado que me fabriquen uno. Pero que allí solamente tienen uno por cada pueblo como este y tú lo tienes aquí metido en tu casa. Lo tengo metido en mi casa porque no tiene ocasiones. De momento he sacado solo una vez la fiesta de Leganés del año pasado. Y el pobrecito está aquí esperando que le saquen. Mientras espera la ocasión para tocar su tambor, Varón nos muestra la casa que comparte con su mujer. Una madrileña llamada África. Varón tiene en el mercado cuatro discos y está grabando el quinto. Él mismo se produce sus discos, se compone la música, la toca y la canta.